...y ayunados, primeros palabras que siguen para la gente que ha organizado este Congrés, a toda la equidad liberal, coordinadora y capilla, que es entre esta gente, es imposible que el Congrés se ve de 5 meses. ¡Más gracias! Después, donar-me la benvinguda y las gracias a las personas que nos acompañan desde fuera, sobretot a las que venimos de Jull, desde Aragó o desde Cataluña, que os diríeu que parlen al peaje, y a las fillas baleares y a todos los compañeros que nos acompañan, de las citas cívicas, partidos amigas, partidos que compartimos nosotros compromisos, iniciativa de Palette Obert, después, muchas gracias y agradezco y nos honoremos a la vuestra presencia hoy aquí en el Norte Ángel. ¡Sigaos bienvenidos! ¡A todos vosotros! ¡Y a todos vosotros! ¿Qué vos he de decir? ¡Vos he de decir a todos que he tenido un gran Congrés, un magnífico Congrés, un Congrés histórico, y poden estar, ¿verdad? ¡Que todo el tiempo! ¡Voy disponería! Os resumiría en una expresión. ¡Huy es el primer día del cambio al país valenciano! ¡Huy comencemos a goñar! ¡Y anhelo con la Generalitat nociana! ¡Gracias por todos vosotros! ¡Gracias por todos vosotros! ¡Gracias por todos vosotros! ¡Huy con el cambio al que nos vemos! ¡Huy con el cambio al futuro! Un cambio, digamos un cambio en todas las conclusiones, en toda la fortaleza, en toda la dignidad de esta expresión, no un recanvio, no un recanvio, un cambio total para reger el Nostre País Valencián y no dejar ser subordinadas una comunidad ofrendadora de segunda división. El Nostre es el País Valencián y volvemos a construir la generalidad del País Valencián. Este es el Nostre Centro. Y para construir esta alternativa, tenemos una buena mochilla, plena de una ponencia gran, una ponencia amb ideas, amb valores, amb reflexión, una ponencia para comenzar a construir la esperanza. Y el mensaje que hemos de lanzar hoy desde el fin es que tenemos ideas, proposes, valores para construir esta esperanza. Esta esperanza necesaria es la nueva etapa que hemos de construir entre todos para conseguir lo que se suplente ya. Y el que hemos de decir muy claro es que nosotros no venimos del Nostre. Hemos hecho un homenaje a personas que nos han precedido, no para asumilarlos, ¿eh? Porque el trabajo de la dignidad del Nostre País Valencián no se acaba mal. A las personas que desde fa mes de 40 años están picando pedras, están caminando entre la pos, esperan arribar al momento que van a arribar en estos momentos. No es servir ni les debo en barreras, ni les debo en mentires, ni les debo en ningún hecho, ni les paráis en zampojas. No es servir para redes. Y lo diré claramente, no lo hemos podido en nosotros y nosotros hay que ser más fuertes que más, con los compañeros de compromiso para construir este camino. Y este camino será fácil. En estos momentos, mucha gente, cuando vas a ir a la casa mamá de esta felicidad, me pregunta, ¿cómo está la cosa? Ni a por. Ni a por respecto al nuestro futuro colectivo. Todos sabemos que en este momento, si no cambien las cosas, las nuestras fichas, vivirán fichos del que hemos visto nosotros. Que ni insegureza jurídica. A las personas que tienen un trabajo y que no saben si el día después, el día después, van a ser acomiadados, o el autónomo, o las de que es una tienda. Ni a insegureza respecto al futuro. Y nosotros, haciendo unas certezas y garantías respecto al futuro, que todos nos poden contribuir. Porque de la misma manera que estén leyendo, que esta crisis, la seua crisis, es una gran estafa, nosotros, Javier, queríamos un otro camino para empezar una nueva vía, una nueva etapa. No será fácil, pero lo aconseguiremos. Lo aconseguiremos en muchas cosas. Cosas que ahora no se están haciendo. Ya han visto, como están en un millón de recursos ordinarios del Estado, que hay una inversión inferior a la que nos toca. Ni hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas a nivel europeo. Europa es la nuestra casa común. Y volvemos en otra Europa. Y por eso, hoy, desde así, vos digo, que la primera mesura que hemos decidido es, a los compañeros de la Vierta y Euroeuropea, vertebrar al Estado español, una candidatura como compromiso, que siga útil para situar una nueva y una nueva. De todo el país, al Parlamento Europeo. Una que no te ha gustado. Aplausos, aplausos. Un aplauso. Aplausos. 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 Som europeos. Som europeos. Y volvemos una Europa millor, más solidaria, donde el pueblo tenga la suaveza, no el que está a una situación obsoleta, que se ha quedado muy obsoleta en muchas cosas, y que necesiten una profunda revisión. El 70% del déficit público es culpa o responsabilidad del Estado central. Nosotros, que tenemos competencias en sanidad, en educación y en tantas otras cosas, no somos los culpables de ser aquí. Es la insaurencia del Estado español la que pasa por darse en gran medida a este fracaso. Cuando digamos que es una gran estafa, ¿por qué lo digamos? Porque no puede ser que la Europa, que en estos momentos está con ellos, se financie y recupere los bancos y no las personas. Que los gobiernos, que los Estados, tengan que financiarse a través de los bancos, cuando los bancos están adquiriendo la suya financiación por parte del Banco Central Europeo. Eso no puede ser. Eso lo hemos de cambiar. Y hemos de hacer una nueva Europa. La otra día, en el debate de política general, va a decir que Axol era una economía de delincuentes. Y no de judías. Referimos a las palabras que va a decir el canciller de la República Alemana, Helmut Schmitt, que en estos momentos no pueden aguantar, ya me les retallaré, no pueden aguantar que se tire más a la puchaca del ciudadano, mientras veían que ellos se dediquen a pagar unos intereses a la banca y, por tanto, a poner a las economías y a las empresas. Ese no es el camino. Ese modelo es el que está arruinando también a las psicoterapias y mitad de las empresas, a los autónomos, a los comercios, a la explotación familiar agraria. Por tanto, necesitan un gran cambio para arruinar una gran Europa, una Europa donde los valencianos siempre están presentes. Los valencianos son europeístas. Desde hace muchos años, abans de la existencia del Estado español, o es que los valencianos no han tenido dos papeles a Roma y ellos están presentes en la construcción de Europa desde hace muchos años. y que nosotros desde Europa y a toda Europa vengan a hacer antes de la banca, como es una tasa, la tasa Tobin, a las grandes transacciones monetarias internacionales. ¿O es viable una Europa en 25 cércitos nacionales? Nosotros somos europeos y queremos estar en Europa aún, en la Euroregión, como dice en la ponencia, en pequeños, en el postcompartimiento y cultura, en todas las ciudades de la Unión Europea. Por tanto, Europa también es una vía para solucionar nuestros problemas. Y vamos a reformar muchas cosas. En esta Europa y en esta aventura europea nosotros plantearemos algunas cuestiones fundamentales. Una de las cuestiones fundamentales es que necesitamos reformar la legislación electoral para que siga más representativa. y nosotros, ante esta candidatura europea, liderada en este compromiso, os haré como un elemento fundamental el referéndum baldoví, que es un elemento importante para existir esta crisis del sistema de reformulación política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!